Bueno, pues nos encontramos en la bodega Cayetano del Pino con el hermano mayor de la oración en el huerto y con su secretario, con Jesús Vidal y José Manuel Medina Lechuga, donde acaba de finalizar el acto de presentación de este 75 aniversario que estamos celebrando la hermandad de la oración en el huerto. Lo hacemos delante del cartel que ha sido editado, obra de José Miguel González, que representa lo que va a ser este aniversario y lo que va a representar y que ahora tanto el hermano mayor como el secretario nos van a dar a bien la lectura un poquito breve de qué va a acontecer y para que todos los cofrades que siguen cofrades de televisión puedan estar al tanto. Buenas tardes, ¿sus sensaciones después de la presentación de este acto delante de tantos hermanos y amigos que han querido venir a vernos? Bueno, en principio, pues la verdad es que es muy emotivo, ya lo he comentado en mis primeras palabras, contento por esta expectación que se ha creado, disfrutando y que me gustaría que sirviera como pistoletazo de salida para que nuestra hermandad, nuestros hermanos, pues bueno, disfrutáramos de esta efeméride, yo creo que tan grata y tan bien alcanzada. ¿Sus sensaciones con las que te quedas después del trabajo y lo que nos queda por delante? Sí, así es. Bueno, buenas sensaciones y sobre todo el deber casi cumplido de lo que nos encargó nuestro director espiritual, que era que no iba a tener ningún sentido esta efeméride, esta celebración, si antes no la dotábamos de contenido de lo que es importante, ¿no? Y así hemos tenido hasta ahora una celebración de culto solemne, el quinario con la solemnidad de hasta cinco predicadores diferentes, el tríduo la Virgen de Confortación, que vino nuestro obispo y el de Coria Cáceres, además del padre prior de la Hispania, el superior, el padre provincial, y también se institucionalizó, institucionalizó, institucionalizó. No, 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 no. El día de María Santísima de la Confortación, bueno, hemos dotado actos litúrgicos, solemnes, también en torno a la figura de San Vicente Ferrer en el Corpus, y eso es lo que nos ha dado el empuje a la celebración que viene ahora, ¿no? La presentación de este cartel, donde figura sobre la puerta de Santo Domingo, que además están abiertas a todo el mundo. Tú lo decías en la presentación, Santo Domingo está en un sitio emblemático en nuestra ciudad, y son cientos de personas las que acuden semanalmente, anónimas, sin ser hermanos, a mesas en las manos del señor orante. De ahí que la puerta de Santo Domingo figura en el cartel abierta. Está el cáliz del señor, de él sale la azucena, que es María. Y nos lo presenta en las manos de los ángeles, tanto el de Confortación como el que acompaña al señor. Y en la roca se aprecian distinciones como la Cruz de los Domingos, el lábaro que porta el dulce nombre de Jesús, reflejos del monte o del mejor sitio de ese maní. Yo creo que es un cartel interesante, muy distinto. No aparece ninguna imagen, como podéis ver. Y a partir de aquí tenemos inminente la salida extraordinaria, el 27, con la visita a la parroquia de octubre, a la parroquia de los cuatro evangelistas, con un buen acompañamiento musical, referencia en agrupación musical, la sentencia, que es la que nos toca desde hace ocho años, si no me equivoco. La referencia yo creo que a nivel de Andalucía es muy alto nivel. Y a la vuelta de San Mateo a casa, la banda de cornetas y tambores de la victoria de la cigarrera, que también yo creo que con sus zonas clásicas, que es lo que queremos dotar también, una salida extraordinaria con aires clásicos. De ahí que el señor también vaya sin olivo. No podemos rescatar el paso que teníamos en el año 43, que fue la primera salida profesional, donde curiosamente el olivo iba adelante, más que el olivo era una ramita. Y bueno, queremos que destaque el señor orante. Queremos que todos los que van diariamente a mesar al señor, a postrarse ante el señor postrado en tierra, regalarle la figura del señor solo en el paso. De ahí que no va a ir acompañado con el olivo. Y a partir de ahí vamos a tener una playa de actos, sentándola formativo, hablando de ese maní, hablándonos de María, de la Orden Dominicana, de lo que es la institución del dulce nombre de Jesús en el mundo. Esto se supone que era de manera resumida que le va a hacer mi amigo José Manuel. Después de este breve resumen que ha hecho aquí, que no ha terminado, Ya lo sé, te he cortado. Un mensaje, y ahora brindamos con una copa de vino de Jerez, además de este buen vino de esta querida bodega de sur. Decía yo casi para frenizar, que me tiraba un poquito ahí a la piscina, dándole un rascaporbo a los hermanos. ¿No rascaporbo? Animándolos a que Jerez... Los hermanos hay que espolearlo, como siempre. Vamos, a todos, ¿eh? Que no era un rascaporbo, era una intención de buena intención, nunca me habría dicho. ¿Qué hay que decirle al pueblo de Jerez y a los cofrades del huerto en particular? Yo tengo solo una palabra, que es disfrutar, o sea, disfrutar de lo que sentimos, de lo que somos, de lo que representamos como pueblo cristiano, y que tengamos, pues bueno, a nuestro Padre Jesús, llámese en esta ocasión, orando en el huerto, como puede ser cualquier otra vocación, también como de María, que disfrutemos, ¿no?, y estemos con Él, que lo acompañemos, simple y llanamente. Y que Jerez acuda a esta llamada del Señor orando en el huerto, ¿no? No estoy hablando de Jerez, no estoy hablando de la hermandad, porque ya la hermandad de hecho lo hace. Es porque todo el pueblo de Jerez, bueno, disfruta al igual que nosotros, ¿no? Y lo pase bien, al igual que nosotros, expresando nuestros sentimientos, ¿no?, a la forma que lo expresamos. Pues como al pueblo de Jerez, al cofrade en particular, me preguntaban ayer José, dímelo resumidamente, que si nos recogíamos a la una, ¿cómo has anunciado tú hoy? Mi intención. La nuestra, la nuestra. Dios proverá, como dice mi hermano yo. Dios proverá. Intentaremos cumplirlo, no, intentaremos porque si no tendremos... Pero olvidaron que nos debemos nuestro público, ¿eh? Nuestro público, así que tenemos el horario de seis y media de salida y... Cinco y media. Cinco y media, perdón, y una y media. Una, una, voy a intentarlo. Bueno, una y media, una y media, se suele decir, para que nuestros capataces, que ya ha sido la igualada este pasado viernes, muy bien, ayer... Cuatro cuadrillas. Cuatro cuadrillas. Cuatro cuadrillas. Primera alta, segunda alta, tercera baja, ABC, muchas letras. Yo he visto a Juan Antonio y a Ballesteros con muchas letras, o sea, que el abecedario tiene en completo. José Medellín Medina de Chuga, en su vida, gracias por atendernos, vamos a brindar una copa porque... Yo voy a brindar y dar las gracias al gerente de la bodega, nuestro anfitrión, en el día de hoy, Gerardo del Pino, pues bueno, agradecerle este magnífico marco y, como no puede ser, pues regalárnoslo con estos magníficos vinos, que brindaré, pues bueno, en nombre de todos ustedes. ¿Que te va a llevar catavino para cazar? No, no, prefiero la bota. Bueno, pues con las botas del fondo y con esta brindis, brindamos por nuestra querida hermana del huerto. Le voy a dar la palabra al hermano mayor porque no puede ser de otra manera que este acto lo abra el hermano mayor. Así que, bienvenido, como digo, gracias también a los medios de comunicación que estáis hoy aquí cubriendo este acto, porque además creo que es un momento importante, como decía, para la ciudad y para, como no, para la hermandad. Así que, Jesús Vidal, hermano mayor, tiene usted la palabra. Bueno, agradeceros la presencia y el que nos acompañe en este día, no solo importante, sino el motivo para la hermandad. Comentaros también que el padre Juan Carlos, nuestro director espiritual, me ruega que lo disculpéis. Tiene un asunto litúrgico de importancia que no podía esquivar y no tenemos vuestra presencia. Agradecer al diputado autonómico don Antonio Saldaña y futuro alcalde de Jerez, os lo aseguro. Al diputado provincial don Antonio Montero, aunque se esconda en la galería. Agradecerle también como amigo mío que hay, claro, por supuesto, pues a todos los hermanos y amigos nuestros, ¿no? Y bueno, deciros que el día de hoy reuniros aquí es simplemente, pues bueno, daros a conocer estos actos o actividades que la hermandad tenía programadas, que ya comenzaron hace algunos meses, que lo tenemos en funcionamiento. Nos quedaban varios actos que presentar, pero bueno, hoy es el día, ¿no? Un día de motivo para nosotros, actos y efemérides del 75 aniversario, que como no podía ser de otra manera, tendríamos que agradecer a aquellos mayores nuestros que ya en el 43 empezaron, empezaron a fundar y a formar esta hermandad, lo que hoy es el día, y esperemos que continúe como mínimo otros 75 años. Y bueno, pasaremos a ver todos los actos ya, algunos ya acaecidos, otros que tienen que llegar, y daros las gracias, no me cabe de otra manera, y pediros que, bueno, que participemos, que aunamos esfuerzos, actos que han conllevado un tremendo esfuerzo, no solo en el plano económico, que evidentemente es muy importante, sino también un esfuerzo humano. Y ya saben todos que vamos a visitar la parroquia de los cuatro evangelistas, es la de San Marco, pero como tiene esa denominación, vamos a visitar a los cuatro evangelistas, no en balde, también escoltan las esquinas de nuestro paso de misterio. A esta parroquia pertenecemos, a ella acuden los padres dominicos casi siempre, es más, el padre José Giles está allí de coajutor, a nuestra sede canónica también ha acudido la hermandad de la parroquia, la Virgen del Desconsuelo, el Señor de la Salud venido de San Lucas, el Señor de la Cena en Vía Crucis, por ello nosotros también vamos a visitar primero a la sede central, por así decirlo, la de San Marco, luego a la de San Juan de los Caballeros, a la de San Mateo posteriormente, y finalmente al santuario de San Lucas para regresar al Templo Domínico. El paso no va a entrar en los templos, sí que haremos una detención unos instantes para que el padre prior y director espiritual que está realizando las meditaciones y oraciones, pues se realicen en estos templos. No ha salido en extraordinaria que se recuerde el Señor, sí ha salido en el Vía Crucis, los dos magnos que se realizaron, uno en este siglo y otro en el siglo pasado, y cada viernes de Dolores, por el interior de Santo Domingo. El sábado 27 va a ser un día especial, porque a las 10 de la mañana abriremos las puertas del convento para quien quiera visitar al Señor en su paso, a las 12 tendremos una Eucaristía preparatoria, y a las 5 y media será la salida procesional, por la puerta del reloj. Como digo, recorreremos las calles Larga, Puerta de Sevilla, Plaza Rafael Rivero, Calle San Marco, la primera visita a los templos, la Iglesia de San Marco, Calle Padre Riego, Compañía, Franco, Calle San Juan, Iglesia de San Juan de los Caballeros, Plaza Melgarejo, Calle Palma, Calle Justicia, Plaza del Mercado, Plaza San Mateo, la tercera visita a la Iglesia de San Mateo, donde aquí se despedirán todas las representaciones y hermandades que nos van a acompañar. Tras ello, regresamos por la Plaza del Mercado, Calle Cabezas, Plaza San Lucas, Santuario de San Lucas, Plaza Belén, Calle Luis de Isasi, Plaza Peones Carpintería, Carmen, Cedería, Santo Ángel, Tornería, Rafael Rivero, Puerta de Sevilla, la María Cristina, y de nuevo entraremos por la Puerta del Reglo. Como digo, el cortejo va con un solo paso, el del Señor, el Señor con el ángel, no fiduera el olivo, queremos destacar de sobremanera el misterio que realizó en el año 43 Juan Luis Vasallo Parodi, ya lo pondremos de una forma para que sea muy visible y que todas aquellas personas, y aquí veo algunos que no son hermanos, pero que acuden muchísimamente, muchísimo, con muchísima acididad a mesar las manos al Señor, pues bueno, pues va a ser una oportunidad también de recrearse con el Señor Orante por las calles de nuestra ciudad en el entorno del casco más antiguo de Jerez. Como digo, van a acudir varias hermandades, los de la casa, los de la parroquia, los del Cove de Santo, algunas hermandades que estamos hermanados, algunas también de fuera, y el regreso está estipulado que sea en torno al 1 de la mañana. A las 6 y 10 estaremos en San Marcos, sobre las 8 en San Juan de los Caballeros, sobre las 9 y cuarto en San Mateo y a las 10 y cuarto en San Lucas. Va a haber un reparto de papeletas de sitio entre el 8 y el 20 de octubre y bueno, tendremos el acompañamiento musical, como sabéis y hemos anunciado, de la agrupación musical de la sentencia en el primer tramo de esta procesión extratinaria que es hasta San Mateo y a la vuelta la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Victoria, la cigarrera de Sevilla. Además, el señor estrenará una túnica que ha sido donada por un grupo de hermanas. Y nada más, hay un amplio dossier donde se cuenta la historia de la imagen que hizo Juan Luis Fasallo, etcétera, etcétera, pero no quiero cansaros más y esto es lo que quería deciros de la... Bueno, los capatazes son los de la cofradía, el orden del cortejo, pues bueno, ya lo conocerán los hermanos en su momento y es cuanto tenía que deciros de la persona extraordinaria.